El organismo de investigación judicial solicita la ayuda de la población para dar con el paradero de estas dos jóvenes, quienes se encuentran desaparecidas desde el 1 de abril de 2014. Lissan Fron y Chris Kremers se encontraban en Panamá, cerca de Paso Canoas, cuando fueron vistas por última vez. Por esa razón, si usted las observa en suelo costarricense, puede brindar la información al 808.645 del Centro de Información Confidencial del OIJ. Cabe indicar que actualmente hay una recompensa de 30.000 dólares que otorga el gobierno holandés por quien brinde detalles para dar con las jóvenes.